El presidente Duque anunció un cómpese para definir la política a fin de enfrentar los delitos cibernéticos. Al instalar el Congreso Internacional de TIC en Cartagena, se comprometió a llevar Internet a los colombianos que aún no lo tienen. El mandatario de los colombianos se refirió al trabajo que vienen desarrollando para la creación de una política pública de ciberseguridad. Y lo que le he pedido a la ministra Constaín es que este debe ser el año donde nosotros saquemos un documento cómpese de política pública para enfrentar el cibercrimen, el ciberdelito y mejorar la integración de todas las agencias porque estamos hablando de una amenaza creciente en el mundo y no podemos seguirla tratando con paños de agua tibia. Las empresas en el sector están comprometidas por la ciberseguridad de sus clientes. Nosotros en Claro estamos comprometidos con el tema, nuestros clientes cuentan con todo el esquema de ciberseguridad con el que cuenta Claro, pero al ser Internet un servicio público, tanto las empresas como los ciudadanos deben tomar las precauciones y protegerse contra los ataques, contra todas las amenazas que Internet entrega cuando está uno sometido a los ambientes públicos. Por otra parte, el presidente Iván Duque se refirió a que terminado su periodo de gobierno, el país debe tener el 70% de conectividad del Internet. Y dejando una ruta para rápidamente llegar a ese 100%, pero además haciendo la transición de Colombia hacia el 5G. Esto para traer revolución en materia social, teniendo en cuenta que el 62% del país vive en municipios donde la cobertura de Internet es menor al 20%. Gracias. Gracias. Gracias.